Un, dos, tres, ya... ¡Aaah! ¡Salud, chicos! ¡No me lo usamos! ¡Bien! ¿Lo hemos dicho bien o no? ¡Oiga! Alma, ven aquí, trae al árbol, corre! ¿Cómo siempre hace lo mismo? No me quiere dar el árbol... Bueno, muñeco, que es un árbol, y no me lo quiere dar. ¡Alma! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Oh, mi Dios! ¡Ahora, ¿quién me ha acordado? ¿Tú te acuerdas que los reyes magos tenían que traer el regalo que faltaba? ¡Cuidado, chicas! ¡Están como una cabra! ¡No hay nada! ¡Vaya rollo, tío! ¿Y esto? ¿Eso es? No sé. ¡Chicos! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Oh, my God! Chicos, hemos recibido esto, y dentro hay una carta, y sabemos lo que pone. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ya lees eso, vale? Hay que leer. ¡Oh, my God! A ver, a ver, a ver. ¡Queridas! ¡Queridas! ¿Queridas? Gisele... ¿Y Claudia? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Y Claudia! ¡Oh, my God! ¡Era mucho buena! Compartimos el regalo. Un trazo de vuestro regalo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Pero qué hemos? No lo sé. Compartir... ...este... ...regalo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Que no está en el buzón, chicas! ¡Mirad, no hay nada! ¡En el otro! ¡En el otro! ¡Que no, que este es el mismo que da por fuera! Se creen que hay dos buzones, uno que está fuera y otro dentro, pero es el mismo porque se comunica. A ver, tenéis que compartir este regalo, ya que es muy valioso, para ser más divertido, hemos escondido el regalo por vuestro jardín. ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, no! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¿Por dónde estará? ¡Pero que no lo sé! ¡Que yo no estoy adivina! ¡Que yo no estoy adivina! ¡Vamos a buscarlo, Claudia, vamos! Vamos a ver dónde está. ¡Que yo no lo sé! ¿Por dónde puede estar? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver! ¡Tiene nada! ¡Chicas! ¡Vamos a buscar! ¡Por dónde dice! ¡Por aquí vuelve caliente! ¡Por acá! ¡Nada! ¿Por dónde puede estar? ¡Caliente! ¡Vamos por ahí a ver! ¡En la caseta del alma! ¡Eh, eh, eh! ¡Adivina que soy! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡A ver! ¡A ver, abríndote las dos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí dentro? ¡Me estoy desesperando! ¡Me está desesperando! ¡Me está desesperando! ¡Ahhh! 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 ¡Ah, lápiz! ¡Uhhh! ¡Los colores! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Los colores! ¡Chicas! ¿Qué van a hacer, Claudia? ¿Dónde está el lápiz? ¿Dónde está el lápiz? ¡Oye, mira! ¡El caballo de los reyes! ¡Todo el caballo de los reyes! ¡Todo el caballo de los reyes! ¡Es un tipo de pavo real! ¡Oh! 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 ¡Oh, my God! ¡Interesante! ¿Y esa cara, Claudia? ¡Chicas! ¿Y si hacemos algo mejor? ¡Yo he pensado en ir a probarlo ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí o no! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Espera! ¿Y si hacemos magia y ya vamos al comedor? ¡Ah! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Y está! ¡Oh! ¡Ya, chicos! ¡Vámonos! ¡Preparad! Este lápiz que llevaba en la vida, que lo querían tener porque decían que con esto podían hacer unos dibujos increíbles ¡Wow! ¡Mirad! ¡Hola! ¡Cuántos cachorros! ¡Nules! Se pueden mezclar. ¡Mirad! ¡Es elaje! Bim, 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 bim. Chicos, tenemos aquí. ¿Quién se ha pensado lo que había dibujado, no? La B de Buenas. ¿La B de Buenas? No, la S de San Eú. No, la B de Buenas. Ah, vale, la B de Buenas. No, es la S y la esa, pero muy grande. Es que confundo, cuando dices la B de San Eú, porque ahora te acuerdas de que es Buenas al revés. ¿A dónde se carga esto? Chicos, mira aquí, lo me acaban de poner. Quiero que lo hagas. ¿Qué hago? Un corazón. corazón de veloz oh my god wow el corazón de este ya se ha secado ya no quema una pirámide oh my god que chulo que rapida wow que estas haciendo que estas haciendo un dragón un dragón un dragón un dragón mira te dibujo a Claudia oh my god es un dragón ahora ya lo quiero como plantilla entonces las haces cuatro veces las unes y haces pues ah es verdad es que lo estoy yo por internet eso lo vamos a buscar y Giselle puedes hacerla todo a mi me huele que esto es un corazón si si lo es oh lo estas rellenando que bonito de color rosa wow i love you i love you i love you i love you too mi alma mi alma te voy a hacer una cosa para tu corazón que vas a alucinar si si ya me veras yo la veras que no caigo yo te caigo oh my god oh my god que tal chicas ahora yo quiero yo ahora mirad el nuevo bicho chicos oh my god como se llama como queres llamarle pepito no pepito no o kichi kichi pepito no no kichi pepito no le llamamos kichi pepito no le hemos roto la pata le hemos roto la pata chicos acabo de hacer una mega escultura que es super chula y le han roto una pata no me gusta es que como 3d no sabía hacer nada ha dicho digo sanubi queda super bien a la y esa no le ha gustado mucho porque me va mirando creo que es el más sencillo pero el más guapo eh Ah, ¿sí esto? Es una chica, es súper chulo. Está viendo un tres de vida, qué guapo. ¡Wow! ¡Oh, my God! Que se lo haré para la Claudia. Se lo haré para la Claudia. Porque dice... Es que la Claudia ha salido ahí a bailar. ¡Chicas! ¿Qué hacéis aquí bailando? Vamos a bailar. Una canción que no la encuentro. Es que a la Claudia le gusta mucho bailar. Bueno, ya hemos acabado la mariposa con el api 3G que les ha regalado el rey. Vamos, ya es momento de sacarlo. ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Hala, qué guapo, ¿no? ¡Oh, mirad, chicos! ¡Qué bonito! ¿Hasta que viene a hacerle una decoración de otro color? ¡Sí, vamos a hacerlo! ¡Mira, chicas! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Clavia es para ti! ¡Clavia es para ti esa mariposa! ¿Te gusta o no? ¡Pero, Claudieta! ¡Oh, my God! Se ha dejado un punto, chicos. ¡Qué chulo! ¡Es súper bonito, eh! ¿Y el pony? ¡Ahora te lo haré! ¡Pablo! ¡Papete, chicos! ¡Lo que vamos a hacer ahora mismo es... ¡Vamos a jugar a la pared! ¡Pica, pica, pared! ¿Sabéis jugar a la pared? ¿Habéis jugado alguna vez con vuestra familia en casa? Solo se tiene que poner una persona contando... ...y se quiere y tiene que hacer... ¡Un, dos, tres, pica, pared! ...y mientras uno cuenta, los otros tienen que andar... ...y cuando se da la vuelta... ...y vean como el maniquichal... ...que aquí podéis ver una broma que fue súper buena. ¡Atención, chicos, atención! Yo la cuento. ¡Un, dos, tres, pica, pica para... ¡Uy, que no me acuerdo! ¡Para tres puntos! ¡Un, dos, tres pica para que una estrella... ¡Un, dos, tres pica para que una estrella... ¡Claudia! ¡Claudia! Sí, sí, sí ¡Una tres pica para tu estrella! ¡Claudia! ¡Vaya! ¡Mireya! ¡Una estrella! ¡Una estrella! ¡Una estrella! ¡Me toca a mis chicos! ¡Juntad! ¡No hagáis trampa que os veo desde aquí, eh! ¡Un, dos, tres! ¡Pica para el estrella! ¡Oh, my God! Pero... A ver... ¡No! ¡Vale, está cambiando! Veo que estáis muy bien, eh! ¡No! ¡No puedo que me lo metáis bien! ¡No puedo! ¡Un, dos, tres! ¡Venga para el estrella! ¡Ahhh! ¡Mira! ¡Mira! ¡Hacemos una partida de cada uno! ¡Mira! 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 ¡Eso no vale! ¡Eso no vale! Oigan chicos, chicos, os voy a decir una cosa Me he matado viva Chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vlog Y lo más importante para nosotros es deciros que os queremos muchísimo Os mandamos un gran abrazo Un gran beso Para que os demos a mi próximo video Ya no huela, ¿no? Claro Es que un poco más y me patrapas el móvil Pues claro No huela, no huela, no huela No huela, no huela, no huela